Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida de envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Y tengo envidia del viento que te besa si se le han tocado Y no es envidia mala, es envidia de la buena Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callado Le tengo envidia pues quiero ser de ti feliz enamorado Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Le tengo envidia al silencio Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia